No es un canto especial, hermanos, lo que estamos presentando es adoración y alabanza al referente del Señor de señores. Amén, hermanos. Amén, adiós a nosotros. Muy bien, y después de todo lo que nos presenten, y también con Jesús. ¡Aleluya! 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 Amén. 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 ¡Gracias! 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 My heart is awesome Eve and blue mountains Keep me in the valley, I'll be from the rain My God is awesome, heal me when I'm broken Strength where I can weaken, never need to pray I'll be right back